Ok, ya lo guardé, ya guardé el video, estamos de regreso Esto es Hashtag RealGames452 Y vuelvo a decirlo de nuevo, soy MaxSystem316, ese es mi ADN Playstation Network Y estamos aquí jugando God of War Y la gente que está viendo el directo dice, este se puso loco Pero es que, como dije, hago el directo a mala calidad, como se puede en este país Y luego hago el video y lo subo, solo con God of War voy a hacer eso Porque este juego merece más calidad que 360p Lo que saben de calidad, entienden de lo que estoy hablando Y pues, ya estoy ready, empieza de nuevo Si, la alarma me había sonado ahí mismo Henry, pero ya estoy ready, esto empieza de nuevo Y vamos a ver ahora que tal va Vamos a ver que tal va, vamos a ver que tal va Continuamos, ahora vienen unos fuertes, eh Estos son fuertes, esto me estaba doliendo lo que estaban haciendo Vamos a ver, niño Algo está atravesando el muro A eso hay que esquivar la piel Eso duele, coño Me dolió, muchísimo está doliendo, eh Mierda, me dio, me dio, durísimo Gracias por defenderme a Treyus, eh, pero Toma, coño, y vuelve Y gira, y gira, son dos No Y me deja vida, que bueno ¿Qué? No ¿Cuántos demonios hay aquí? Mira, no No hay que se dan golpes, coño Sí, ¿dónde hay pedra curativa Treyus? Dímelo tú Me mató ya, coño Y ahora muchachito dice que le ayuden también Solo falta eso, que ahora lo empiecen a atacar Ya está grabado el video, sí No queda Mira, coño Mira Me mató de una vez Los golpes lo marean rápido Pero el problema es que yo Coño No bloquees con el cuadro No bloquees con el cuadro No bloquees con el cuadro Es arriba El cuadro no hace nada La jodía costumbre de que los golpes se dan abajo Ven, ven Que estoy esperando ¿Dónde cayó era eso? Mierda, me lo dio No bloquees con el cuadro No ie No, no 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 el niño me dice que me salga de ahí y quiere toda la razón salte de ahí que no lo ha escrito negro dios coño Coño, no lo vi Y mierda, lo agarran Estamos aquí en el directo Hashtagriagrm452, señores Pues se acaba de entrar ahora Yo soy MaxSystem316 Es el Media PlayStation Network En Instagram, MaxSystem452 En mi correo, MaxSystem452 En... MaxSystem316 En el PlayStation Así que sí, tengo muchos nombres Toma, toma Toma, toma, toma Mierda, me dio Mierda, tengo que llamar Suéltame, maldito Está andando durísimo esta gente Dame yo a bajarla a este No Debes encontrar una piedra curativa Padre, arriba El nuevo de esos enemigos Hace difícil los ataques Algo está atravesando el muro Allá arriba Danio yendo estoy yo Algo está atravesando el muro Ya estoy Gira 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 Regresa, mantancha el diablo Mierda, me dio los ataques El Mierda Maestro Bob Ayúdame Hago Bajémosle esta hora este Bajémosle esta hora a este Mierda Nioh No niebla ¿Quién me mató? Yo no lo vi Dios, esta batalla está difícil Ok, vamos a concentrarnos ahora Esto está difícil Y yo no estoy usando los poderes ni nada Tengo que acuérdame de utilizarlo Recarga los 30 segundos Sí, este es un buen desafío Toma ¿Cómo quito la marca? ¡Dios, coño, no! ¿No? ¿No está? voy a matar, no mira, tira mira, tira, tira mierda, como me mató ni me dio ese tipo ni me dio ahí y usa, usa cuando esté rodeado la habilidad de lanzarlo volando si, yo sé por aquí no veo nada no me puedo dejar tocar y ahí tres golpes y giro y giro tres golpes y gira me dio ahí coño, gira a este a este a este a este a este a este me dio ahí coño, gira gira y el último recinto esta vida y ahora tú otra vida si, yo sé que vinieron más oh, huele para allá ¿cómo me mató con un solo golpe? Dios, ¿cómo me mató con un golpe? no puedo creer eso no puedo creer eso un fucking golpe me dio ahí nada más yo duré dos horas para matar a estos dos tigres tiene que haber una forma de matarlo más rápido si, yo sé si, yo se hace si, yo se hace si, yo se hace si, yo se hace no, el chico no hace nada muere tira atras levántate a este gira parezco herido yo me estoy muriendo que diferente al niño no puedo soltarme yo te cuido toma toma gira tira le dacha toma vuelen todos coño toma toma eso solo uno más casi me mata eh solo uno más murió oh dios lo logramos eh yo yo estoy muriendo me atrello yo estoy cansadísimo pero logramos y eso fue wonderful y ultimate para esa gente señores uff espérense yo voy a buscar agua esto merece un receso ultimate deletion dame decirlo bien esto fue su ultimate deletion los borré adiós bye bye borrados delete para ustedes dime Henry dime si no fue wonderful que pelea dios eso si cuando empiece el caos cuando yo le estoy jugando en el modo más avanzado me van a matar mil veces esta gente mil veces voy a morir ahí pero no importa estos grau parecen más grandes que los que encontramos antes tienen más armas más pesadas y peligrosas lo que los hace más lentos pero también mucho más fuertes que los draus normales gracias por lo obvio Atreus no me estoy quejando no me estoy quejando no que fue ese ruido mira hay un agujero ahí que fue esto déjame ver es aquí cuervos de Odín muertos uno de quince elimina a los espías aliados de Odín ok cuando escuchen cuervos avísenme porque ya saben que hay que eliminar a los cuervos de Odín hay que matar a los cuervos de Odín y esa es una tarea 30 cuervos 51 o 5 mata 51 cuervos ok tenemos muchas tareas cámaras ocultas reflejos último en pie ok bueno espérate niño que oigo otro cuervo de Odín esto es una bandera no hay nada para allá donde está donde es que suena yo no veo el cuervo tu ves al cuervo Henry a mirarlo allá ese cabrón todavía oigo a uno lo que no lo veo parece que se fueron vamos por aquí entonces debe ser por aquí pero primero no veo más cuervos no veo más nada si dilida los cuervos allá hay un fuego una vaina yo creo que para allá es que vamos el hachel no llegó vamos para arriba vamos niño ven yo si se lo que es esa es la bruja por eso me dan esta vida una bruja cantando entonces nos acercamos al canto escalofriante este cantico una aparición ellos le llaman mierda eso dolió en serio bruja ok mierda mierda lo que ya lo que ya me mató le faltaba solo un golpe para morir sale otra aparición o sea que no hay que dejarnos dañar un golpe de esta y la vida si no me la dejan ahí hay que dejarla la voy a dejar ahí la vida dame a ver algo ok si puedo subir pues si tengo que devolverme si niño pero no para tus letras dispara ok se me fue la transformación estoy listo esto me dolió lo siento no estoy listo señal de este enemigo es difícil dios esa cosa es peligrosa hay que evadirla bien wow peligrosa peligrosa es ella bien peligrosa vamos a ver ahora se me olvidó la vida que estaba ahí coño la vida el hacha no es necesario aquí aquí va estas apariciones no se eviten lo siento no estoy listo aquí va pégale 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 No, no, tírala a ella Gira, gira Toma Muere, coño Uff, eso sí fue difícil Muy difícil, eh Y cada vez son más variados los enemigos Nuevos, variados y se ven geniales Cada enemigo que sale se ve más genial que el anterior Wow Bronce, mata cinco Dice aquí La perdición de la aparición Mata apariciones Encuentra más de estos fantasmas y poderosos Mata, venta, apariciones O sea que ya llevamos una Y al menos nos encontraremos con veinte Mínima Déjame ver el hacha ahora Tengo poca vida, así que A buscar la que dejé para acá atrás Miren, ahí hay algo Había como una especie de cubo Cojo esto ¿Qué es esto? No atreves Yo bajé fue porque quiero destruir Pa' de vainita aquí Ahí hay algo Veanlo ahí Hay que buscar la forma de bajar allá Por acá creo que también vi algo escondido Lo que no sé es a dónde está ¿Cómo llegaremos allá abajo? Hay una tumba Hay una cosa La pregunta es La pregunta es ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Será que por aquí abajo podemos ir? Ven, niño Sigo sin entender ¿Por qué ese hombre te atacó en nuestra casa? Ya te dije, niño No sé nada más Ok Vamos hacia abajo Y este con barra morada Mierda Mierda Este sí es poderoso Dime que ya está muerta la bruja Al menos Este sí es poderoso Dame a ver algo Tumbamos Tumbamos Cosa que estaba ahí ¿Verdad? No, qué mierda Ok, parece que Lo que tumbamos queda ahí Cayó eso Cayó eso Y creo que Aquí es un buen momento Para guardar Señores Pues si no sabían Miren cómo se guarda Guardar Se selecciona aquí Esta es mi partida La voy a sobreescribir Le voy a dar a que sí Y pues acabo de sobreescribir Ya guardé los datos De mi partida Y voy a tener que entrar a trompadas A esta gente Con la técnica de la rabia No veo aquí Nada que me interese Creo que ya revisé Todo aquí arriba Vámonos, niño Este es poderoso El que viene ahora Así fue como llegaste hasta aquí Mierda, este es fuerte Ese tipo es fuerte Fuertísimo Sí, yo te veo Que tú estás listo Para el que no estoy listo Soy yo Atreus Gira No, coño Coño Tan chico me faltaba Voy a empezar golpeando Después uso la rabia Y después voy a usar El poder Pero ese tipo Sí estaba fuerte Dios Qué fuerte Está ese tipo El cubo Está aquí arriba ¿Dónde está? Ok Vamos a ver Yo sé que por aquí Por el puente A una especie de cubito Ah, que ya yo lo tumbé No, no No lo he tumbado Lo que no lo veo ahora ¿Dónde fucking está? Vamos a romper esta pared No hay nada aquí Parece que las cosas Que yo recojo Ya son mías Sí, parece que lo que yo recojo Ya es mío Vámonos Arriba hay algo Pero también vamos a bajar Aquí arriba hay un cofre Ya yo lo vi Atreus Aquí ya se lo Según ellos Todavía no Atreus Mira Buen mierda Ahí 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 ¿No? No gracias Ok Si estoy disfrutando mucho el juego Aquí tenemos otra vez Una sección con secretos ¿Qué es eso de ahí? No sé Atreus, déjame ver Mira el otro allá No llega ahí Seguimos ahora con eso Vamos a bajar allá abajo A pelear con el tipo ese A buscar el otro Vamos a bajar Que tal vez él cree Que le tenemos miedo Pero no Mira como hay otro camino entero para allá Yo creo que es para allá que vamos Así que No Atreus Yo quiero bajar Vamos a bajar a pelear con esta basura Tratar de bajarle vida Y aquí voy a guardar Por si acaso Guardar Creo que ahí me va a sobreescribir lo anterior Lo que recogí Mierda coño Mierda Que muerte No voy a pelear arriba Ni nada de eso Yo voy a bajar de inmediato Y voy a matar a ese Yo quiero matarlo Si es tan poderoso ¿Qué es lo que está resguardando? ¿Qué es eso de ahí arriba? Aquí me dio otro checkpoint Diferente Que fue aquí Después de destapar esta tumba Ya esto lo destapamos Ya todo aquello lo revisamos Así que Así fue Como llegaste hasta aquí ¿Cuál así fue? ¿Qué es lo que está pasando? Toma ahora Maldito Mierda me dio Muere maldito Uff Esto me costó mucho Pero lo logramos Atreyu Lo logramos Si tenemos que usar la estrategia Dale par de golpes Bajarle la vida Y luego de bajarle la vida Y darle par de golpes Pues Sigan disfrutando Real gamers Este juego es de lo mejor Vamos a destapar esto Esto debe ser ya Otra Otro checkpoint Ok No tenemos todo lo que necesitamos Se supone que las apariciones No viajan en grupo O si Y hay un montón esperándonos Y están muy enojados Niño Lo siento Imaginación Vamos niño Vamos hacia arriba ahora Ok Ahí No habéis dado algo tan básico En God of War Como mirar hacia arriba Ya destapamos todo eso Ya vimos todo esto Él quiere que yo mire Para allá Y dice que Mira allá Que lo que tú crees Que mira Atreyu Hacia allá Cuidado madre Este lo mato ya Trompadas Adiós Ok Acá hay vida Y para acá También hay vida No tengo las piedras curativas Mira Esa piedra Da rabia Oh La pregunta es ¿Dónde están los otros? ¿Qué es esto? Este es uno No creo Lo escuchaste niño No te hagas ser chistoso Vamos a ver Vamos a ver Si para acá Atrás Están las otras cosas Vamos a ver Muere Muere maldito Tira 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 No Este tiene lava Dale con la fecha Y Adiós No Cuidado 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 Subtitel No Toma, miñera me está dando No, me dio Me mataron, déjame ver aquí el comentario Si, la ejecución está genial Pero me ejecutaron a mí también Me dieron Wonderful Dame a ver cuánto tiempo va Ok, faltan 6 minutos Todavía del tiempo Vamos a tratar de matar a esos Qué atrello No sé qué es eso Atrello Vámonos Espera, se supone que las apariciones No viajan en grupo, ¿sí? Y hay un montón esperándonos Y están muy enojados Lo siento, imaginación El niño se desespera Pero yo más Y eso ya lo abrimos Y eso ya lo abrimos Y esto es donde vamos Adoro hacer eso La vida la voy a dejar ahí Por si ahorita la necesito Esto lo necesito ahora Un cofre Esa vida también la voy a dejar ahí Por si ahorita me hace falta No voy a tomar eso aún Vamos a matar a esta gente Que se cree la gran cosa No pises esa piedra todavía tampoco ¡Vocera! ¡Viuwaukee! ¡Viu recipiente! ¡Viu ¡Viugra! ¡Suscríbete! Ok, ahora sí me voy a coger esto Aquí, una y dos Voy por ustedes ahora, vamos a traer Cuidado, padre ¡Suscríbete! 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 de estos con historias mi madre me contó de él un guerrero gigante hecho de piedra parece que estuvo en una batalla importante ahí está Odin, Thor y el seriente del mundo 3 Thor debió haberle destrozado la cabeza ¿lo ven? pero miren el cuerpo de Hrumnir lo aplastó que idiota el cuerpo del Hikosa mató a Thor o que? ¿que dice aquí? dice aquí recompensas bla 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 no yo estoy buscando el codice un poderoso gigante hecho de escracha y piedra parece que tuvo una gran pelea con los dioses Asir y Vanir se enfrentó a Thor y parece que los dos perdieron ok ahora si se me hizo el tiempo así que voy a dejarlo hasta aquí en el video pero seguiré con el directo como siempre ya lo saben como es esto allá es donde yo estaba y aquí es donde cruce no veo nada nuevo no veo nada diferente pero como lo saben se lo voy a decir de nuevo esto es hashtag realgames452 y yo se llama 6016 ese es medio en Playstation Network y estamos aquí en God of War hasta aquí va a ir el video pero seguiremos con el gameplay con el directo y pues nos vemos en el próximo gameplay lo que están viendo el video lo que están viendo el directo quédense ahí que yo simplemente voy a guardar y vamos a guardar aquí para variar también le damos al triángulo le damos a guardar le damos aquí a la partida y ya guardamos en God of War y ahora pues guardemos el video gracias por el apoyo dejen sus comentarios dejen sus likes y sigamos en el directo y esto es hashtag realgames y todo lo demás bla 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 ¡Gracias!